Los Malitos 46 presentan... Un, un, una noche inolvidable How, 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 Hawaiian Pating the Pool Fiesta hawaiana en la piscina ¿Cómo? Fiesta hawaiana en la piscina A, 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 acompaña a Los Malitos 46 El sábado 3 de julio a partir de las 9 de la noche Ego Basis con el Hotel Manchucho Ah, buena noche, bacano Pues claro, al estilo Malitos 46 Ven en bikini, chori, sandalia Y manguen sus bolos, se los vamos para la piscina Y si disfruta de nuestro contento, bienvenida Luces, sonidos, máquinas de burbujas, efectos especiales Con nuestro animador estrella, DJ Coco Y la musicalización de DJ Nax Estaríamos encendiendo el party Los fenómenos de la cuchipa manía El domingo de la mañana me llevé a la lavadora Invitan Papo Fernández Sejo Bernay R.I.C. Cárnicos Brugale Y Energizante 9-11 Manga tu boleta en José Compra-venta De temporada tienda Chiqui Comunicaciones Y Supermercado Doble Y recuerda, sábado 3 de julio A las 9 de la noche En el Don Chucho Y te vamos a dar muchos regalos Un chipio ya y ya Estoy grabado ya Brrrr Gracias метl Brrrr Yo Gracias.